Hola que tal amigos, bienvenidos a Tarántulas Exóticas Este, subiendo la actualización de como van los huevos de escarabajo, elephants y pues Desde que subí ese tiktok no he visto como están, así que ahorita los vamos a ver Esperemos que ninguno se haya podrido y pues vamos a destapar Ok, ahí hay unos huecos, no se de que sean Vamos a sacar aquí primero Ya vi uno, pero aquí no está Aquí está Uy, aquí había otro Este, aquí están dos Déjenlos, los pongo acá Y ahorita se los muestro Miren, aquí está Este no se ve que tenga nada No se ve que se esté formando algo Pero tampoco se ve podrido Eso quiere decir que, o sea, no está mal pues A lo mejor está en un proceso más lento que los demás huevos Pero no significa que esté podrido pues Vamos a dejarlo por aquí Vamos a agarrar este de acá Este Se ve transparente de un lado Y del otro lado se ve como que se está formando algo No sé si se alcanza a ver Como un cuerpecito blanco Este ya va más avanzado Este ya va más avanzado De hecho ya están más grandes Han crecido un poquito Vamos a ver si por acá hay otro Acá hay otro Este Si se ve que se está formando algo Como que hay un cuerpecito también Ay, perdón Es que no sé dónde está La de esta Aquí está Ahí se alcanza a ver Como que sí se está formando algo Continuando con el video Tuve un pequeño imprevisto Pues aquí está otro De hecho este sí se ve que se está formando algo Voy a acercarlo a la cámara ¡Ah! ¡Ah! ¡No! No, no puede ser Se cayó Antes no se rompió Espero que no le haya pasado nada Todo por estar viendo la cámara No me fijé bien Este Sí Parece que sí tiene algo No se ve podrido Solo esas manchas ahí que Parece algo Pero no 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 Nada malo Aquí está el cuarto Vamos a dejarlo acá Y vamos a buscar el quinto El quinto no me acuerdo A dónde lo puse Ahora sí que necesito sacar de nuevo todo Para ir buscando el quinto Porque no me acuerdo A dónde lo puse Vamos a buscar Tiene que estar por aquí Voy a recorrer más esto Vamos a ver si está más de este lado La verdad es que no se ve que Que esté No recuerdo dónde lo puse No lo puse junto a los otros Porque lo encontré hasta el final Bueno Al parecer no sale Así ¡Ah! ¡No manches! Ya hay uno formado Miren Aquí está La primera larvita Voy a acercarlo más para acá Para que lo alcancen a ver ¡Ah! ¡Qué padre! ¡No manches! Entonces uno ya se convirtió En En Larvita Muy bien ¡Qué padre! ¡Perfecto! Bueno Pues qué padre Esta larvita La voy a dejar acá No sé cuánto le falta A los otros huevos Que están acá Para convertirse En larvita Este Pero pues espero Que no le falte mucho Como los he estado dejando En una Bueno Le puse una placa térmica Porque ya viene el frío Y pues no quiero que se me mueran Se secó esta parte Así que le voy a echar agua Ahorita van a ver Cómo le echo agua Bien Aquí está El tupper Si se fijan De esta parte Pues está seco Esto Esto que esté abajo Se ve un poco húmedo Pero la parte de abajo Pues está seca Entonces voy a agarrar un spray Y nada más Voy a rociar tantita agua Tantito que se humedezca Porque tiene que estar humedecido Para que las larvas Se puedan alimentar De De este Acerin Entonces Pues bueno Ya Ahora sí Voy a empezar a tapar Otra vez Pero pues bueno Este proceso Pues ya lo van a ver En cámara rápida Bien amigos Ahora Pues voy a Voy a poner Los huevitos Con mucho cuidado Porque ahorita Se me cayó uno Y no quiero Que se rompan O que se mueran Entonces Aquí están los cuatro Los voy a poner juntos Aquí en medio Y la larvita Se las voy a mostrar De nuevo Está bien chiquita Amigos Pero Después Les voy a dejar Una foto Bueno ya se las había Mostrado antes Pero les voy a dejar Una foto De como están Más grandes Y pues la Larvita La voy a poner Aquí también Al lado Espero que No sea carnívora Y no se coman Los huevos Y pues listo Amigos Sería todo Por el día de hoy Y pues Espero que tengan Un excelente día Una excelente noche Una excelente tarde Hasta luego